Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video. Mi nombre es Denis Pinto. El día de hoy vamos a hablar sobre la Bolsa de Valores de Lima. Bueno, en sí el video está hecho porque me hicieron unas preguntas sobre el cuadro que yo uso para ver una compra o una venta de alguna acción determinada, pues me va a dar una ganancia o una pérdida. Este cuadro que he hecho en Excel, por supuesto que lo tienen todas las personas que tienen el libro de la Bolsa de Valores de Lima que se vende en Amazon. Muy bien, vamos a hablar ahora del movimiento del mercado por variación diaria. Quiere decir que cuando ustedes entran a la Bolsa de Valores de Lima en la página principal, ustedes van a encontrar las acciones que han tenido mejores resultados en el día y por supuesto las acciones que han tenido los peores resultados en el día. Se encuentran acá, básicamente están aquí. Y lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a usar el cuadro en Excel que tenemos y vamos a ver si es cierto que llegan a esta variación, si realmente hubo esa ganancia. Muy bien, entonces para eso vamos a entrar a la primera, por ejemplo. Podemos entrar a cualquiera, vamos a entrar a la primera, que es la que ha tenido mayor variación. Y vamos a ver el precio del día anterior. El día de hoy es 11 de abril del 2015. Son las 5 y media de la tarde, 5 y 29 de la tarde. Bueno, ustedes van a entrar, van a ver acá la página. Dice viernes 10 de abril del 2015. Lo que pasa es que el mercado está cerrado. Es por eso que ustedes están viendo la fecha del día de ayer. Porque el día de ayer el mercado se cerró. Bueno, entonces estamos en la acción de Perú Energía y vamos a ver la cotización histórica. Como ustedes pueden ver, el último precio ha sido 0.74 y vamos a ver cuál ha sido el precio anterior. Porque dice que se ha subido a 13.85. Entonces vamos a hacer un histórico de cotización. Que ustedes también ya lo atienden, ya lo saben porque hemos hecho un video anterior de ese tema. Histórico de cotizaciones y cómo sacarlo. Y como ustedes pueden ver, el precio anterior es 0.65. Estamos hablando de Peruana de Energía. Y vamos a nuestro cuadro de Excel, que lo tengo acá. Y yo ya había colocado los datos. El precio anterior, el día de hoy, si hubiéramos comprado el día viernes, bueno, sería el día jueves, ¿no? Si hubiéramos comprado el día jueves a 0.65 por una inversión de 5.000, pues hubiéramos tenido acciones por 7.583. Nuestras comisiones hubieran sido las que ustedes ven acá, con un total de 70.93 en comisiones, con una comisión de 1.42%. Si hubiéramos vendido al día siguiente, el día viernes, el precio de venta de la acción era 0.75. Y hubiéramos vendido 7.583 acciones. Las comisiones que ustedes ven acá, 79.61. Y nuestra ganancia neta hubiera sido de 531.80. Aumento por acción, 13.85. Igual que está en la página principal de la bolsa de valores de LIMP, 13.85. Vemos las acciones que han tenido los peores resultados en el día. Vamos a esta, por ejemplo, muy bien. Y también vamos a ver la cotización anterior, ¿no? Hidrantina, entonces nuestro precio fue de 0.658. Lo vamos a poner, 0.658. Vamos a dejar el monto de inversión de 5.000 soles. Y vamos a ver cuál ha sido el histórico de cotización. Bueno, su precio fue del día 9, del día jueves, ¿no? Fue de 0.66.1. Entonces vamos, 0.661. Y vamos a la página de la página principal. Y como ustedes pueden ver, pues, mi porcentaje en negativo fue 0.45. Hubo, pues, ahí una pérdida de 119.27 soles. Que lo reflejamos, como les digo, si hubiéramos comprado el día jueves a este precio, 0.658. Si hubiéramos tenido esto de comisiones por pagar. Y al día siguiente, si hubiéramos vendido a 0.661. Pues esto hubiera sido nuestra pérdida. 119.27. El tema es solo ver cómo se ha ido moviendo. Ver el histórico de cotizaciones. Definitivamente ver de un día al otro. No me dice nada, no me dice cómo ha funcionado esta empresa, ¿no? Así que yo les recomiendo, como siempre les he recomendado a los inversionistas, ver un panorama mucho más amplio. Ver un año, dos años, tres años. Para ver si esta empresa, pues, tiene las posibilidades para que uno pueda invertir. Y ver, pues, por supuesto, su crecimiento a largo plazo. Espero que les haya ayudado este video. Y nos estamos viendo en próximos videos. Recuerden que el día martes voy a colgar un video sobre una negociación real que voy a hacer. El día jueves, pues, veremos el tema de cómo fue esta inversión. Si te gustó el video, por favor, compártelo con tus amigos. Y si no estás suscrito aún, pues, te invito a suscribirte. Nos vemos. Y cualquier comentario, por favor, debajo del video. Gracias. Hasta luego.